Empezamos con las misiones de resistencia semana 4. Lo primero que nos indican, establece conexión con el dispositivo cerca del cerradero abandonado. Ah, acá, cerca del laguito está. Claro, yo caí cerca ya de los galpones, no me aparecía nada. Ok, dámelo. Pase 2, despliega reles de comunicación acuática cerca del cerradero abandonado. O sea, en esta misma ubicación en la que estamos. ¿Acá ya nos marca algo? Sí, estamos viendo. Estamos viendo dos cositas. En realidad estoy viendo tres ya. ¿Hola? Uno. Tenemos otro acá. Dos. Y otro acá. Tres. Bien. Establece conexión con el dispositivo cerca de un puesto de avanzada de los siete. Tenemos diferentes ubicaciones por el mapa. Yo pienso que voy a ir acá antes de que cierre la zona. Acá estamos. Cerca de las grietas estaba este por lo menos. Transmite datos al dron. ¿Dónde está el dron? Acá nos marca. Transmitir datos. Perfecto. Establece conexión con el dispositivo cerca del santuario. Bien. Perfecto. Coloca proyectiles antitanques. También por esta zona. A ver. Bien. Uno de tres. A ver dónde tenemos más. Tenemos uno en esta zona. Vamos acá. Ya lo estamos viendo, eh. Colocar. Y uno más. Acá vamos. Tres de tres. No tenemos más misiones de resistencia. Será hasta la próxima semana entonces. Entonces.